hola amigos qué tal bienvenido una tarde más a mi canal son las 12 y media más o menos de la mañana dos y media una no llega por eso digo tarde hoy venimos a ver cuál voy a de grano cuál es mi mejor cuchillo de origen chino vale cuando no había empezado ya me estoy trabajando cuando nos hablan de cuchillo chino bueno de cuchillo o de productos chinos lo primero que se te viene a la cabeza que es una mierda si sino enrique sí como siempre vale y no es así así porque claro es verdad que hay muchos productos chinos malo malo baratísimo malo que no vale para nada pero también es verdad hablando de cuchillería y de navaja y demás que hay muchos cuchillos y navajas chinos de muchísima calidad vale yo tengo alguno que otro o cuchillos que dicen ser europeos pero se fabrican en china este en ningún momento dice en ningún momento oculta que soy chino y nosotros que el kubei 269 este filo me lo dieron me lo dio una una tienda online no me acuerdo ni cuál era ahora 23 años tengo la revisión del canal desde entonces no lo he vuelto a abrir ya sabéis que entre una cosa y otra como no puedo salir mucho normalmente no me da tiempo a usar los cuchillos y yo soy más de cuchillos más clásicos más clásicos más buscara que éste no deja de ser buscara pero tiene una forma un poco más modernas diferentes vale y quiero que lo veáis y quiero que veáis cómo funciona que es lo más importante lo primero miren la presentación que trae una caja dura de plástico duro muy bien hecha unas calidades totales el logo aquí la cara de un mono mono parecen con una gorra y bueno ya esto dice mucho la presentación que trae después voy a decir el precio se queda flipado para las para las calidades que trae el cuchillo pues trae también papelito aquí de kubei en fin no me voy a parar mucho trae una mopa una mopa para limpiar el cuchillo verdad es un detalle sin abrir la veis que no ha usado el cuchillo todavía no lo usa a lo mejor le hice pruebas esa vez en el vídeo pero la verdad es que no me acuerdo y vamos a ver cuchillo vienes en una en un plástico de recubrimiento y con esto por aquí vale no se ha caído en fin miren el cuchillo como es un momento voy a poner que creo que está hecho un pelín doblado lo siento perdón el cuchillo es una preciosidad por lo menos los acabados después según gustos podría decir que soy más bonito más feo pero solamente por los acabados que trae primero trae una funda de kydex muy bien remata esperábamos perfecta con los tornillos el teslo atrás trae un teslo coño esto como era tío en fin no me acuerdo cómo en el puto te lo este bueno esto se abre para ponernos el cinturón sin tener que quitártelo pero ahora mismo como no lo cojo no sé ni cómo va me cae en sus muelas en fin que no me acuerdo un teslo normal tiene una cosa buena que yo me las pocos las pocas fundas de kyde que tengo algunas me han arañado el cuchillo pero este en absoluto vamos a ver cómo esto tienen como ancla para que lo veáis perfecto no tiene juego ninguno queda totalmente anclado a la funda vale vamos a ver cuchillo cuchillo son 24 centímetros en total son 12 centímetros de hoja es un cuchillo ya bastante grande 5 milímetros de grosor viene un poco rebajado por aquí 3 centímetros de ancho de pala viene un pelín afalcatado drop point acero de 2 dicen que los aceros de 2 de china no son los mismos que de europa no lo sé ya os digo que no voy a entrar en el tema de acero pero bueno aquí ponen acero de 2 a ver si esto enfoca y ponen acero de 2 las calles en g10 12 centímetros también de mango tornillería tors tres tornillos que unen la caja al cuchillo fultán obviamente cremallera una cremallera que no es nada de agresiva el cuchillo es una pasada de verdad lo digo su precio su precio no perdón su peso son 240 gramos 239 para ser más exactos creo recordar es un cuchillo que para lo grande que es el ligero porque porque el mango quizás en eso peca un poco que el mango es algo fino me gusta el mango un pelín más gordo pero aún así aquí la extensión la extensión la barriga está el gris bueno el gris el agarre perdón el agarre que el otro día me riñeron por decir grip el agarre es bastante bueno termina en una cola de pez agujero para el cordón fiador otra pequeña cremallera atrás no tiene pomo percutor el g10 el g10 viene conseguido al máximo todo no tiene aristas que salga no las terminaciones son perfectas de verdad mire el agarre buenísimo su precio creo recordar que rondaba los 69 o 70 euros y ojo un cuchillo con acero de dos casas en g10 funda de caides con teslor los acabados que traen 70 euros está tirado de precio de verdad tirado de precio más con los acabados con todo como dicho antes con los acabados son perfectos cuchillo es viene conseguidísimo de verdad queréis verlo nación a ver qué tal se comporta la vida una amiguita de madera de eucalipto que lo que hay aquí que es más dura que el pino y bueno vamos a ello tampoco me voy a pegar un lote porque todavía se caló y no voy a poner a sudar que te encuentras ahora y la cárcel vale venga vamos vamos a hacer una prueba cita para que veáis cómo funciona el cuchillo vale vamos a empezar por un empujar un palo tengo que decir lo que prácticamente es el filo de fábrica porque lo he usado muy pocas veces para las pruebas que le hice que no sé si lo probé y a lo mejor algún día pero muy poco no lo frecúdido En el corte, en fin, no es que le estoy dando muy poquito para que seca, para que saque la cafeína. Vamos a ver ahora, espérate. Vamos a hacer una puntita aquí. Tengo que decir, no sé si lo he dicho antes, que es un vaciado plano con un micro bisel. Obviamente se comporta como un vaciado plano, no como un Scandi. Le cuesta una mijita más a entrar, pero bueno. Vamos a hacer una mijita. A ver, aquí, de macheteo. Para esto lo mejor, como siempre digo, es un cordón fiador. Este cuchillo te permite tener un agarre más atrasado. Y bueno, como es grande, tiene una hoja de 12 centímetros relativamente grande. Pues bueno, se puede, más o menos se puede más atrasado. Vamos. 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 Que veáis que sí, que ha ido bien, perfecto. vamos a hacer un poquito de machete de batoneo, perdón de batoneo anda que me va a salir bien el batoneo de batoneo de batoneo de batoneo de batoneo un poquito de batoneo de batoneo Y ya está. No vean, me ha costado trabajito, estoy más quemado que la pipa de un indio, que ha manchado del batonero, pero esto se limpia. Bueno, ya habéis visto las pruebas, he hecho unas pruebas accidentadas porque, bueno, una vez más, estoy haciendo las pruebas y se me viene un perro, viene una señorita desde lejos, y se me viene un perro y se me ha avanzado el perro. Bueno, pues yo le he dicho, vete ya por ahí, no sé qué, no sé cuánto, y encima la muchacha se ha ofendido porque yo le he dicho al perro que te vaya por ahí. Y lo primero que le he dicho es que tiene que llevar perro amarrado. No, que no te hace nada, digo, vamos a ver, pero eso lo sabes tú, yo no sé si me hace nada. Suponte que a mí me dan miedo los perros, que voy con un niño y se la balanza, que los perros hay que llevarlo amarrado por tu sitio, que eso es una falta de respeto a los demás. Bueno, pues encima se me ha puesto la muchacha a borde. Digo, mira, no voy a entrar, que tú estás dando martillazo, digo, yo hago lo que me sale de los huevos aquí. Yo no estoy haciendo daño a nadie, pero un perro sí me puede hacer daño. En fin, que es que me caliento y... Pero vamos, de verdad que sí, eso, lo he dicho mil veces, eso me pasa por grabar aquí en un... Que no es el campo, que esto es un parque, que así, esto es una ribera, pero bueno, no tengo otra. Vamos a lo que vamos. ¿Habéis visto cómo se comporta? Quizá no sea el corte más fino, pero es un cuchillo bastante duro, ¿eh? Bastante duro. A mí me gusta, aunque no lo use, me gusta. ¿Por qué? Porque me gustan otras opciones más. Pero por acabado, por sensaciones del cuchillo, por acero y sobre todo por el precio, es una opción buenísima. El Kuwait 269A, creo que se llamaba. Es verdad que hay mucha gente que son detractores de todos los chinos, pero yo a esta gente que dicen que no sé qué comprar un cuchillo chino y no en la baja china, yo le digo que... Que si ya no... Que siempre lo he dicho, ¿eh? Que no estoy defendiendo a los chinos y yo prefiero que a los españoles le vaya bien. Pero siempre lo he dicho. Ya que no quieres un cuchillo chino, tampoco cómprate un móvil español. O un ordenador español, no te lo compres chino. De los Samsung y demás, o Nokia, Samsung, son todos chinos. O coreanos, que no son de aquí. Vamos a hacer un poquito... Vamos a pensar un poquito. Si no quieres un cuchillo español, cómprate también todo español. No te lo compres... O cómprate un SEA, que es español, no es catalán. Para algunos no es español, pero bueno. Me estoy metiendo en camisa de 11 bar, ya. No te compré un BMW, no te compré un Mercedes, no te compré un Renault, no te compré un Peugeot. Cómprate un SEA, que es español, ¿vale? Es el símil que pongo. Así que nada. QV269, una opción perfecta, ¿eh? Barato, terminaciones perfectas y un buen cuchillo, de verdad. ¿Chino? Sí, pero bueno. Que os dejo, ¿vale? Que no me meto más venenales. Un abrazo y mil gracias por seguirme. Hasta luego.